Han acercado a los alcaldes de Guanajuato, esto parece ser recurrente cada tres años, quieren sorprender a los recién llegados para ofrecerles que ellos les ayudan a bajar recursos de las diversas dependencias federales. Es el famoso mecanismo de los moches, bajan los recursos pero piden una comisión. Así lo señaló el propio gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, quien pidió a los 46 alcaldes estar atentos y evitar caer en la tentación del dinero fácil. Hay quienes han sido hasta estafados, lo que ocurrió con Incéforo Guerrero cuando recién tomó posición como alcalde de Guanajuato hace algunos años. Márquez insistió en que los presidentes municipales no deben prestarse este tipo de maniobras, dijo que si ellos no les hacen caso, muerto el perro se acabaría la rabia. Escuchemos. Yo digo que tengan mucho cuidado, que tengan mucho cuidado porque los recursos bajan vía precisamente aprobación presupuestal. Bajan vía convenios de carácter institucional y no necesariamente de una forma discrecional donde anden ofertando recursos para bajar de manera directa. Entonces que tengan mucho cuidado, que no los vayan a sorprender. ¿Y les cobran por esto? Que no los van a sorprender. ¿Por estas historias gobernadoras? He escuchado, he escuchado, me consta en lo personal, pero ya van varias personas, alcaldes que me han pumentado. Cambio de administración, van llegando nuevos los alcaldes, ven problemáticas económicas y bueno, pues no puede parecer atractivo. Entonces para que no se vayan a dejar llevar. Es un tema de alerta. Bueno, los medios aprovecharon ahí que estaba el gobernador Márquez para preguntarle qué pensaba de este comunicado que Bárbara Botello envió hace unos días a los medios de comunicación, justificando lo que había dicho en un audio con respecto a Manlio Fabio Beltrones, donde dijo que su relación era institucional. En ese comunicado, Bárbara Botello señaló, puntualizó, lo dijo con todas sus letras, que había recurrido al auxilio de políticos como Beltrones ante el abandono en el que tenía León, el gobierno del estado y el gobernador Miguel Márquez Márquez. Los medios le dijeron ayer, abandonó usted a León estos tres años y bueno, no quiso Márquez engancharse en la polémica. Vea usted cómo se escapó. Ella fue con el señor Beltrones y le pidió apoyo con recursos para León, porque el gobernador de su estado no estaba dando el suficiente recurso para el municipio. Yo creo que fue un debate muy largo, casi tres años. ¿Usted sí le cumplió a un gobernador, a pesar de haber sido un gobierno priista? Yo no voy a entrar en polémica, en debate, sobre todo con alguien que ya no está aquí. ¿Pero a los leoneses quién le respondió? Yo siempre se lo dije, claro. Yo siempre estoy para apoyar, aquí están viendo las obras, las obras son las que hablan por sí solas, ¿no? Recurso, pues jamás no hay suficiente que alcance para tratar necesidad, pero sí hay inversiones muy importantes. Pero al final yo, insisto, seré muy respetuoso de las instancias que van a valorar y la opinión de los ciudadanos. A causa de los ciudadanos. Gracias.